de regreso amigos con la doctora Huilda Santiago en alternativa visual y el tema de hoy el ojo rojo. Tengo un mensaje amigos sobre el pensamiento que habíamos compartido con ustedes a principios del programa sobre dejar a lo largo del camino que las huellas sean de sonrisas y no de lágrimas. Pero me dicen que ya el camino andado es pasado y eso es muy correcto. Pero mientras usted tenga aliento, usted tiene manera de enmendar su camino. Usted por ejemplo cuando va a algún sitio que no conoce, usted pone el GPS, usted se mete por donde no es y la señora que le habla le dice recalculando el recorrido. Bueno, pues eso está totalmente perfecto y aplica el ejemplo de hoy. Cuando usted vea que usted está dejando demasiadas lágrimas, pasado es pasado y no tiene remedio, pero usted puede recalcular el recorrido. Aclarado eso, número dos. Preguntan de San Germán si conocemos optómetras comprometidos que puedan ofrecer el examen visual comprensivo que ofrecemos en nuestras oficinas. Ahí la mejor recomendación sería, amigos, que se comuniquen al colegio de optómetras, que ahí tienen un listado completito por pueblo de los optómetras, ¿verdad?, capacitados para hacer el examen visual comprensivo. El teléfono es el 787-767-2828. Se lo repito, 787-767-2828. Usted llamen ahí e inmediatamente de seguro que los van a poder orientar. Sí, había alguien también de Caguas que había hecho esa pregunta por texto y, pues, quería decirlo públicamente que esa era la manera más correcta, pues, consultarle allá a nuestra secretaria Grisel en el colegio de optómetras. Ella, pues, tiene un listado y de los equipos y de los procedimientos que hacemos cada uno, ¿verdad?, porque no todos hacemos lo mismo. Sí, allí se pueden orientar los que quedan más lejitos del área de nosotras. Bueno, pues, aclarados esos puntos, compartía con la doctora en la pausa. Si el tema este del ojo rojo discrimina por edad, si es una edad en particular, si es cuando nos ponemos menos jóvenes, ¿cómo es la cosa, doctora? Fíjate, no, Eric, esto es a todo el mundo por igual. El ojo rojo, eso es en todo el mundo y en todos los lugares, porque puede ser el ambiente, puede ser la higiene y eso, hay problemas en todo el mundo con relación a eso, sí. Muy bien, contestado eso. Bueno, de todo ese listado, amigos, que mencionamos ahorita que es más largo que la esperanza de un pobre, pero bueno, doctora, ¿cuáles son las causas o las condiciones más comunes que afectan el ojo rojo de acuerdo a su experiencia en términos de la visión? Las condiciones más comunes, Eric, para el ojo rojo son las conjuntivitis, ya sea viral o bacteriana, también alérgica, ¿no? La conjuntivitis alérgica y la irritación debido al ambiente. Esas serían básicamente las condiciones más comunes. O sea, que lo que es conjuntivitis, pues prevalece, claro, todo, todo, todo podríamos llamarlo conjuntivitis o pink eye, como le llaman en inglés también, o sea, un ojo rojo, pues puede ser muchísimas cosas, pero sí, lo que más prevalece es eso, son realmente conjuntivitis producidas por virus, bacteria, alergia o el medio ambiente, las irritaciones del medio ambiente. Bueno, tenemos un caso muy cercano de estos seres que amamos mucho, como que no toman las medidas como son y piensan que un ojo rojo, pues es algo sencillo y simple y se convirtió en una conjuntivitis, es una cosa terrible, ha sido. Pero yo quiero que hablemos de cada una, porque es tan común y tan importante que ustedes sepan para ver si ustedes aprenden a diferenciar y aprenden entonces a por lo menos a tener en la casa las medidas y las cositas que ustedes pueden tener y pueden hacer cuando se enfrentan con casos como estos. Formidable, y tenemos unos visuales también, ¿verdad? Sí, tenemos unos visuales. La primera que vamos a hablar es de la conjuntivitis viral. La conjuntivitis viral es una, como vemos aquí, ¿verdad? Esto es un ojo rojo muy común que se puede ver en cualquier persona, podríamos decir, pero esta viene usualmente con personas que han tenido algún tipo de virus catarral o tipo flu o tipo influenza. Y entonces... Ese fue un casito bastante cercano a nosotros. Sí, tenemos otro visual más ahí, señor director, para que la persona pueda ver así cómo se ven exactos los dos ojos, para que usted tenga una idea cómo se puede ver un ojo normal y el otro. Pero quiero que sepan que es muy contagioso y que es muy probable que ese ojo, que está blanco también se le ponga, se contagie, se ponga rojo. Y esto generalmente, pues si viene por virus que usted puede, ¿verdad?, adquirir del medio ambiente y se manifiesta en el ojo. Este tipo de conjuntivitis clásicamente no responde a medicamentos, a medicamentos comunes de antibióticos y puede durar entre una y dos semanas y hasta más si son cosas bastante fuertes. Y pues no tiene tanta secreción como lo que es la conjuntivitis bacterial que vamos a ver más adelante. Y entonces los contagios, mucho cuidado con no lavarse las manos, falta de higiene como te puedo decir. Así que siempre el sanitizer, cálguelo. Vienen los pequeños, las botellitas pequeñas y lo puede llevar en su carro, en su cartera, para cuando esté en esos sitios que mucha gente, que está tocando puertas, que tocan muchísima gente. Tiene que tener cuidado por los contagios. Claro, puede ser también en el aire, pero muchas veces se contagia así por contacto. Así es que esa sería la recomendación mayor que le puedo dar con relación a eso para evitar estos contagios, porque tiende a ser bastante agresiva este tipo de conjuntivitis. La bacterial, por otro lado, como la podemos tratar con medicamentos, con antibióticos, pues podremos limitarla, podremos decir que más rápido. Y tenemos unos visuales, es una conjuntivitis que clásicamente produce, sí, secreción. ¿Ves? Puede ver cómo las pestañas se le, pueden amanecer en la mañana esas secreciones pegadas en las pestañas o esa secreción en el ojo, ¿verdad? Que tú clásicamente lo puedes ver. Eso sí, todos podemos haber visto personas así de esta manera que uno dice, oh, ¿y qué es eso? Pues sí, eso es una conjuntivitis bacteriana. Puede ser por diferentes bacterias y se tiene que tratar con antibióticos. Es decir, que si usted tiene algo como esto, debe ir a su doctor de confianza, ¿verdad? Para atenderse, para atenderse. Obviamente siempre hay que hacer una evaluación en la córnea, a ver si no hay ningún cuerpo extraño, porque a veces hay cuerpos extraños que pueden producir también ojos rojos y secreción, porque cómo funciona el organismo es que el ojo ante ese cuerpo extraño puede empezar a secretar también para tratar de eliminarlo, pero es más clásico que si en la conjuntivitis. Es también muy contagiosa, así que tienen que tener cuidado en la casa. Limpiar, desinfectar las áreas, las áreas comunes, ¿verdad? Los counters, las perillas de las puertas, los teléfonos de la casa, si son celulares también, para evitar que en la casa se siga propagando este tipo de condición. Verdaderamente en estos días tuvimos ese caso cercano. Yo no sé en qué categoría caería el socio de nosotros, pero la verdad que le ha durado unos días, ¿verdad? Y gracias a Dios ya está pasando el asunto, pero hay que prevenir, mis amigos, y hay que tener ese potecito de sanitizer. Pizer verdaderamente es una bendición y puede prevenir cantidad de cosas, no solamente relacionadas con la salud visual, sino con relación a otras posibles contaminaciones que uno puede entrar. Sí, de hecho nosotros utilizamos uno que es orgánico, que es muy bueno, que se lo podríamos luego recomendar si pasan por allá en la oficina, sí que no reseca tanto la piel, porque yo sé que comúnmente son altos en alcohol y esto no contiene alcohol. Formidable. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Recuerden sus preguntas, recomendaciones, 525-4421, que la doctora siempre está pendiente de eso. Así que, doctora, pues será hasta la próxima, que vendremos con más conocimiento y experiencia y compartir con nuestros amigos. Muchas gracias, amigos, por sintonizarnos.